Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este espacio, su programa Pastores con Olor Ovejas. Un programa muy pero muy interesante para todos ustedes de orientación también de formación, espiritualidad. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también veremos la cercanía de Dios en nuestras vidas, en tu vida y en nuestras vidas. Y seguimos viendo lo que ha sido esa asamblea plenaria de nuestros obispos que han participado, un resumen general. O sea, mucho contenido interesante para todos ustedes. Quédense ahí con nosotros en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Bienvenido. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí frente a su pantalla, disfrutando del contenido de Pastores con Olor Ovejas. Y es que hoy tenemos un contenido muy importante y además un invitado también. Lo hemos tenido la semana pasada y gracias a Dios lo tenemos también esta semana, sabiendo que nuestros obispos están participando de diferentes encuentros, pero ya los tendremos aquí más adelante. Estamos hoy con un invitado, el Padre Luis Amaury de las Dioses de Puerto Plata. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Padre. Saludo. Saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Televida, el canal de la familia y de este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Sí, eso viene del Vaticano, esa frase. Sí, claro, allá de nuestro Pastor Supremo. Exactamente. El Papa Francisco, ¿no? Servus servorum, siervos de los siervos del Señor, el Papa Francisco. Por cierto, Padre, me han llamado varias personas que han visto el programa anterior y les ha gustado mucho. Además, la historia suya, su experiencia en el Vaticano, estudiando. De manera que todos esos que han llamado y que nos han reportado su sintonía, nuestros saludos desde aquí. Sí, de igual manera, a mí me han escrito bastante de mi ciudad natal, Puerto Plata, que también llega a Puerto Plata, Televida. ¿La novia del este, no es? De la Atlántica. Ah, de la Atlántica. La novia de la... Todavía sigue siendo la novia del Atlántico. ¿Todavía? Y la tacita de plata. No, no, no. ¿No se ha casado? Ellos siguen con amores. Ay, pero amor eterno. Amor eterno, sí. Y una sintonía bastante favorable, verdaderamente, llega bastante público este programa y este canal, sobre todo. Por eso es importante que las demás provincias que nos ven apoyen también a Televida. Gracias a Dios, mucha gente buena, mucha gente. Mira, Padre, nosotros estamos desde la frontera de Pedernales, junto a la frontera de Jabón, y hay todo el Cibao, todo el sur, pero también todo el este. Y ahora yo espero también seguir nuestras transmisiones para Estados Unidos. O sea, nuestra meta, crecen por eso, que nos vamos para esa cobertura y también para esas transmisiones internacionales. Hay que seguir creciendo, creciendo en santidad, en sintonía, en transmisiones, en todo Dios mediante, Padre. Padre, quiero aprovechar la ocasión para saludar y felicitar al Padre Diómedes Ángeles, hermano del Monseñor Benito Ángeles, que estuvo de aniversario, 30 años de vida sacerdotal, Padre. Bendito Dios. Muy contento, muy feliz. Una vida de entrega, ¿no? 30 años. 30 años, muy contento, muy feliz. Una humilidad preciosa también, una iglesia también donde está la parroquia, muy bonita, muy moderna también, y nuestra felicitación. Y vi allá también, Padre, un conjunto de personas, de hermanos nuestros, que nos saludan, que sintonizan Televida, que están siempre ahí también disfrutando de nuestra transmisión, también de la misa de San Antonio. Bueno, nuestros saludos a todos esos hermanos de allá de la parroquia, nuestra señora de Fátima, en Bonao, donde estuvimos ahí participando. Y yo debo aprovechar también, Padre, para saludar a todos los hermanos de Puerto Plata, que sintonizan también el programa. Están ahí cada domingo. ¿Y tú crees que hay mucho en Puerto Plata? Oh, bastante, bastante. Tienen una teleaudiencia bastante grande en Puerto Plata. De verdad, vamos allá a Puerto Plata, Padre. Sí, señor. Y se llaman un programita de día ya. Un programa de día, claro que sí. Puerto Plata, y está muy moderna. Ah, está muy moderna y muy bonita. Un anfiteatro que casi nos igualamos, alto de chabón. ¿Y lo estás utilizando? No, pero claro, sí, sí, se están haciendo muchos encuentros allí. Y después que se encayó el crucero, ¿ha vuelto otro? Claro que sí. Recientemente, este fin de semana, teníamos un crucero en el Nuevo Puerto. Ah, oye, qué bien, ¿cuánto? No fue nada malo, ¿eh? Gracias a Dios que ya están llegando los cruceros. Es una broma, es una broma. Bueno, vamos a escuchar el evangelio de esta semana para meditar sobre él. El evangelio de hoy, del domingo de la décima sexta semana del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio que nos presenta hoy la iglesia para este fin de semana. Es un evangelio realmente que ha dado, que ha derramado, vamos a decir, muchas tintas describiendo sobre este evangelio. Porque es tan significativo y tan concreto, porque o tú eres Marta o eres María. De manera que se actualiza, se concretiza en todos nosotros. Y hay que ver lo importante, lo importante, lo trascendental es este evangelio, que podamos comprenderlo. Marta, Marta, andas inquieta por tantas cosas. Una cosa es importante, una cosa es importante, bien, acompañar a Jesús, estar con Jesús, ahí meditar incluso las cosas de Dios. Eso es lo más importante, estar con el Señor. Y es verdad que a pesar de uno escuchar tanto este evangelio, padre, con frecuencia uno tiende al ativismo, tiende también a ponerse las cosas del mundo, vamos a decir así, y relegar o postergar todo aquello que muchas veces viene de Dios o nos lleva a la espiritualidad. Yo creo que esta dimensión la experimentamos todos, ¿no? Es la vida del cristiano, la vida de Marta, la vida de María, es la vida del hombre y la mujer de fe. Y yo diría también es la vida de la iglesia, es la vida de la acción y la contemplación. Ahí nosotros podríamos enfocar el evangelio desde este punto de vista. Dos palabras que son importantes, la acción y la contemplación, la acción y la oración. Que son dos manos con las que la iglesia pues tiene que jugar siempre, ¿no? Porque la iglesia no se puede dedicar todo el tiempo a la acción sin olvidar la oración. Será siempre necesaria la oración sobre todo porque es la que nos sostiene y es la que sostiene la obra de la iglesia. Entonces por esto Jesús al final del evangelio va a decir, María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Yo creo que eso es importante para nosotros también, Padre, en nuestro día a día. Porque vemos mucha gente muy afanada en las cosas de la iglesia, sobre todo por ejemplo en catequesis, en grupos apostólicos. Y usted lo ve muy entregado, muy afanado, pero al final de todo terminan, como decimos en el buen dominicano, explotados, ¿no? Y entonces no... Cansado, agobiado. Cansado, agobiado y siempre como con esa angustia y no se le nota ese descanso. Entonces las personas que dedican su parte a la acción y a la oración son personas que usted le ve que hasta en el semblante, esa paz, esa tranquilidad. Porque no están todo el tiempo sumergidos en el activismo. Y allí esto cabe para todo, Padre, ya tú lo decías. No, no, Padre, está demasiado profundo. Déjeme yo ayudarle un poquito para que te siga. Y a mí también eso de Marta, Marta se multiplicaba para dar abasto con todo el servicio. Hasta que dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana María me haya dejado solo? O sea, que también busque excusas. Dime, Marta, Marta, te afanas por muchas cosas. Una sola es importante, dime. Una sola es estar con el Señor. Y con frecuencia uno se mete en las cosas, las actividades, el activismo, y va poco a poco olvidándose de la función principal nuestra, Padre, que es la oración estar con el Señor. ¿Te suena algo a eso? ¿Estar con el Señor? Oh, claro. Uno dedicarse a Él, estar a los pies del Señor. ¿Qué fue lo que hizo María? Y hasta vocacionar para estar con el Señor. Nos ordenamos para estar con Él, ¿eh? Para estar con Él. Y el Evangelio mismo lo dice, los llamó para que estuvieran con Él, ciertamente. Entonces, para esto nos llama ciertamente el Señor, para estar con Él, no para nosotros estar ofuscado en tantas cosas, tantas actividades. El Papa Francisco lo ha dicho, que tenemos una costumbre de estar programando tanto y programando tanto en la iglesia, que nos volvemos programación. Entonces, es necesario. Y más si trabaja en un canal. Ah, no. Por antonomasia, los canales lo necesitan. Ya, esa programación. Sí. Esa es programación, programación. Es necesario. Yo a veces ya camino programado, pongo el automático. Padre, y otra cosa, es tan importante este Evangelio que vienen a recordar, porque ese Evangelio, de una u otra forma, lo hemos escuchado anteriormente, hace un año, promedio. Sí. Promedio. Pero, qué bueno, porque el año pasado, yo estoy seguro que a mí me dijo algo, pero este año también me lo recuerda. Y para centrarse uno, es como cuando tú vas por un camino y dices, mira, atención, que hay ahí un precipicio. Pero, céntrate, no te pegue tanto a la esquina y entonces te viene buena y entonces vuelve a centrarte. Entonces, así mismo este Evangelio, atención, no olvide la vida de oración, no olvide la vida de la espiritualidad, no descuide la celebración de la Santa Misa. Ah, no, que yo la veo por televisión, dicen algunos. Sí. Pero, no está comurgando, no está participando. Tú sabes que es importante verla por la televisión, pero tampoco que hay que estar siempre en la televisión, en la televisión. No, no. No, participe, vaya a su celebración, vaya a la iglesia, ayude, colabore, celebre con la comunidad, que eso también tiene una gracia muy especial. Entonces, no te afanes tanto, céntrate en el Señor. Sea el Señor tu delicia y te dará todo lo que ansias tu corazón. También, buscate el reino de Dios y lo demás. Vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Así es. Eso es así. Yo creo que esta parte es fundamental en nuestras vidas. No podemos descuidarla. Es cierto de que hay que evangelizar. Es cierto de que hay muchas cosas que hacer, ayudar a los pobres, a los necesitados, pero no podemos centrarnos todo el tiempo allí. Tenemos que también dedicar esa parte de la oración, de estar a los pies de Jesús. Que no era que Marta lo estaba haciendo mal tampoco, porque no le vamos a echar el trabajo a Marta, ¿verdad? O sea, ella no le estaba haciendo mal. Padre, estaba sirviendo. Pero un servicio. Y es una actitud bonita. O sea, el servicio, ¿no? Se estaba dando. Los malos son los extremos, padre. Eso, eso es. Esa es la realidad. No somos tan extremistas. Exactamente. Cuando te inclina totalmente a algo. Pero decía usted de los pobres. Sí, 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 pero cuando estamos pobres interiormente también hay que llenarnos de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Pues entonces, Esteban, este mensaje que está para este fin de semana. El Señor nos llama a la oración y también la acción a ser equilibrados. Pero el centro siempre, que sea Cristo, que sea el Señor, el centro de nuestras vidas y que podamos accionar porque la gracia y la bendición de Dios nos llevan ahí. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en su espacio, pastores con olor a ovejas. Retornamos de nuevo. Con todos ustedes, apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su espacio, pastores con olor a ovejas. Estamos viendo lo que es esta frase y también estos puntos del catecismo de la Iglesia Católica, junto también con la doctrina social de la Iglesia, que habla de la cercanía de Dios. ¿Qué te da cercanía con Dios? ¿Qué cosas te ayudan a estar cerca del Padre Eterno? Y es muy importante este tema porque también nosotros estamos llamados a estar cerca de Dios, a estar con el Señor. ¿Verdad que sí, Padre Amado? Así es. Y Dios siempre está cerca. ¿Verdad que sí? Y eso es lo más importante, que Dios siempre está cerca y lo hace gratuitamente porque Dios no pasa factura, como escuché una frase que dijo una vez. ¿Y qué cosas nos acercan a Dios? Podríamos preguntarnos, ¿verdad, Padre? Sí. Entonces, ¿cuáles cosas nos podrían acercar a Dios? Hay que ver también porque la Iglesia tiene un conjunto de sacramentos, de mandamientos, que nos van, cuando uno lo va poniendo en práctica, Padre, por eso es importante los sacramentos en la vida del cristiano. No es lo mismo una persona que participa, que no participa, porque lo que participa se va creciendo, se va contagiando, se va llenando del amor de Dios, de la espiritualidad. Así es. Yo creo importante esta parte de los sacramentos porque ciertamente los sacramentos son ese vínculo que tenemos para poder llegar a Dios. Nos llenan de esa gracia divina que nos permite ciertamente vivir nuestra fe plenamente. Y esta gracia que deposita el Señor por medio de los sacramentos también nos abre a la vida divina. Y es interesante porque, por ejemplo, cuando usted necesita confesarse y usted va a una confesión, usted hace una buena confesión, es una manera también de usted acercarse a Dios de manera gratuita, que no se le cobra nada. ¿Cuántas cosas tiene usted que estar pagando por ahí, verdad? Y para acercarte a Dios, pero para ir a ver a un artista hay que pagar una boleta y para Dios no hay que pagar nada. No hay nada, tú lo disfruta completo. Exactamente. Pero no solamente eso, sino hay personas que van, oye, que van a un psicólogo y al psicólogo hay que contarle toda la vida, al psicólogo que hay que desplazarse. Después el psicólogo viene, te cobra, porque eso es normal, hay que pagar. Es un profesional de la salud mental. Sí, claro, usted habla de todo. Y hay que rogar, sí, que el psicólogo también esté en su cabal. Claro que sí. Que no necesita ser tratado. Claro que sí. Entonces, óyeme, mientras si tú vas al sacerdote, te confiesa. Te reconcilia. ¿Y es gratuito? Y es gratuito, exactamente. Entonces, eso es lo importante de ir también para acercarte a Dios, ir a ese sacramento de la reconciliación, ir a ese sacramento también del perdón, que es el sacramento, ese mismo sacramento de la reconciliación. Pero también, Padre, el sacramento de la Eucaristía, que tú vas y también cuando participas de ella, te acerca Dios a través del canto, te acerca Dios a través de la oración, pero también a través de la palabra, Padre. Pero te acerca Dios a través de la comunión propiamente. Pero te acerca Dios a través de la paz, son tantos los beneficios que tiene la Santa Eucaristía, la Santa Misa, para acercarse a Dios. ¿Qué más, Padre? En ese sentido, Padre, yo quisiera agregar algo. Hay gente que es como demasiado meticulosa y por cualquier cosa deja la comunión. Y hay que tener cuidado con eso. Pero usted no puede romper su vínculo con Dios, lo que le da a usted la fuerza, lo que a usted lo ayuda a sostenerse. Usted no lo puede quitar, arrancar medaganariamente. O sea, en ese sentido, yo creo que la gente tiene que ser un poquito de conciencia. No es que hagamos de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo como algo rutinario. No, no. Debemos guardarle respeto, el respeto que se merece, porque allí está Jesús en su cuerpo, alma y divinidad. Pero no por cualquier cosa se puede estar dejando de comulgar. Porque eso es lo que el demonio quiere, que usted deje de comulgar para que usted se aleje de Dios y pierda entonces esa cercanía gratuita que le dé el Señor a través del sacramento de la comunión. Pero no solamente, también, Padre, que el sacramento de la comunión es para darte la fuerza necesaria para el camino, para el miático tiene, para el camino. Entonces, cuando usted deja de comulgar, entonces ya de por sí se siente débil. Y si deja de comulgar, también otra debilidad más. Entonces, es importante que pueda comulgar. Claro, no en pecado mortal, pero sí, cada vez que se pueda comulgar, aliméntate, nútrete, porque eso te sostiene, que te ayuda, que te da discernimiento para echar hacia adelante. Eso es importante. Cercanía con Dios. Cercanía con Dios. Otro sacramento que yo veo que es importantísimo también para nosotros es el sacramento de la unción de los enfermos. Fíjese, Padre, yo soy de los que cuando tiene que tomar un avión, pide ser ungido. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pues igual con mucho miedo. No, no es con miedo, pero hasta es aconsejable. La iglesia lo aconseja. La iglesia aconseja de que usted pueda recibir este sacramento. Pero yo he estado enfermo, Padre, también. Yo me vi muy enfermo y recibí el sacramento de la unción de los enfermos. Pero le cuento esta historia breve, Padre. Me llamaron un día a la parroquia cuando servía en San José Obrero de Altamira, Puerto Plata. Una señora ya muriendo. Su hijo era maestro, me llamó y yo fui. Óigame, la señora había perdido prácticamente la piel. Era increíble. Y estaba en una situación famélica, muy delgada. Y, bueno, ella comulgaba. Y lo que hicimos fue confesarla bajo condición. Se le ungió. Padre, la señora tenía 15 días que no tomaba alimento. Oiga, 15 días sin comer nada. Y lo primero que la señora pidió fue arroz con habichuelas. Después de haber recibido este sacramento. O sea, usted puede ver allí la fuerza que tiene el sacramento de la unción de los enfermos. Y yo lo cuento así, de manera jocosa, porque ciertamente hasta jocoso fue el milagro. Porque puede concebirse como un milagro, ¿no? Pero es por la fuerza, la gracia que tiene este sacramento. Después celebramos la misa de acción de gracia de la señora. Eso es lo más importante. Así es. Entonces, esa cercanía de Dios en el sacramento de la unción de los enfermos. Y en cualquier de los sacramentos. Pero también el sacramento de la comunión, del matrimonio, te acerca a Dios la pareja. Quienes están viviendo en la gracia, ya no en el pecado. Entonces, eso acerca a Dios. Pero también hay una cercanía con Dios a través de los mandamientos. El amar a Dios sobre todas las cosas. El no tomar el nombre de Dios en vano. Pero también el santificar la fiesta. Pero también en honrar a los viejos, al padre y a la madre. Entonces, todo eso te lleva a tener una cercanía con Dios. Hay que hacerse una pregunta, padre. ¿Y cómo está tu cercanía con Dios? ¿Te sientes lejos? ¿Te sientes a media? ¿Te sientes muy cercano? ¿Cómo va la oración en tu vida? ¿Cómo va esa cercanía con el Señor? Pero no solamente eso, padre. Sino, ¿cómo va la cercanía con tu hermano? Porque a veces están cercanos físicamente en una casa, padre. Pero ya están lejanos en sentido de comunión. ¿Eso se da? Eso es frecuente. Y que la gente muchas veces, o nosotros, olvidamos muchas veces lo que es la dimensión de la cruz. Estamos viendo solamente la parte vertical. Pero no vemos la horizontal. O sea, vemos solamente hacia arriba. Vemos solamente a Dios. Y nos olvidamos de ver al hermano que está a nuestro lado. Y entonces, allí en el hermano también encontramos a Dios. Nosotros encontramos a Jesús. Él se hace presente en el hermano. Y es como nosotros también podemos de una manera acercarnos al Señor. Y dicho sea de paso, padre. Tenemos mucha gente en la iglesia que nos acerca a Dios. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Tanta gente que nos acerca a Dios. Yo cumplí años recientemente, padre. Y yo decía en la reflexión en los mil días. O las palabras que tuve, yo le dije. Yo veo el amor de Dios manifestado en ustedes. Porque yo no sabía cuánta gente, cuánto amor, cuánta ternura, cuánta paciencia, cuánto cariño, padre. Entonces, al ver un templo que se llena de gente, una celebración de acción de gracias en tu vida, tú das gracias, ¿entiendes? Así es. ¿Por qué? Porque cuando tú ves toda esa manifestación de amor, tú dices gracias, Señor. Así es. Incluso eso da una fuerza, vale la pena, hay que seguir trabajando y los resultados están llegando. Mira, tú no estás solo, tú no estás abandonado, ¿entiendes? Porque a veces uno puede decir, maligno interpretando, pero ¿qué para qué afanarse tanto? Y total, mira, tú ves, no agradecen nada. Pero cuando dice el profeta Isaías, cuando yo pensaba que mi trabajo era inútil o mi trabajo no estaba llegando, el Señor fue mi paga. Así es, así es. Y es que este sacramento también del orden sacerdotal tiene esta dimensión, tiene esta dimensión de acercar a los hombres a Dios, porque somos sacados entre los hombres para interceder por los hombres. Así es. Oiga, eso es así, padre, es lo que dice Hebreo. ¿Qué tú le recomiendas a la gente para que se acerquen a Dios ya, ese mensajito final de este bloque? Bien, pues yo les recomiendo algo que recomendaría nuestro santo cura de Ars, que es el patrón de los sacerdotes diosesanos, acercarnos al Santísimo. La mejor manera de nosotros estar siempre cercanos a Dios es estar a los pies del Santísimo. Estar mirando a Jesús, como decía el santo cura de Ars, Él me mira y yo lo miro. Pues mira, con este mensaje de cercanía a Dios a través del Santísimo Sacramento, de ir y participar en esa adoración perpetua, en esa adoración eucarística, con ese mensaje nos vamos a una breve pausa con todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias por estar en sintonía, por estar ahí en tu pantalla participando de este, tu programa Pastores con Olor Ovejas. Estamos viendo, padre, esa cercanía con Dios, pero también no quiero dejar sin comentar una noticia un poco desagradable, porque cuando uno ve todas esas noticias falsas, utilizadas también con una figura venerable como es el Papa Benedicto XVI, que ha aparecido recientemente con la noticia que había fallecido, que había partido siendo mentira. Entonces, es importante que podamos tener cuidado con eso. Sí, yo creo que esto de la fake news se ha convertido actualmente como en un pan nuestro de cada día. Siempre salen estas cosas. Algunos lo titulan con el nombre de bolo. Es una manera como de llamar la atención y a su vez también ganar rating. Con una noticia falsa se busca eso. Son objetivos que quieren lograr, pero nosotros sabemos bien que aunque quieran matar a Benedicto, no lo van a lograr. Se irá cuando Dios quiera. Exactamente. Además, hay algo interesante de Benedicto XVI, y es que tenemos un legado teológico, pastoral, inmenso en la iglesia. La doctrina, la doctrina, el catecismo, las encíclicas, ahí están los libros, Jesús de Nazaret, introducción al cristianismo. Entonces, tenemos, aunque se vaya físicamente, queda ese trabajo y ese legado del Papa Benedicto XVI. Y ha aparecido en los últimos días, por todas partes, por las redes sociales, que ha fallecido, que ha partido. Pues no, el Papa está ahí y está, es verdad que está ancianito, es verdad que está ya debilucho. Un poco deteriorado de la salud, ciertamente. Deteriorado de la salud, pero todavía está. Digo eso porque hay que ver, porque no se puede dejar uno engañar. Cuando aparece una noticia así extraña, algo diferente, algo que es tan serio como eso, ¿qué se debía hacer, padre? Usted que está estudiando communication. Lo que debemos hacer siempre es ir a las fuentes verídicas, a las fuentes confiables, hasta que, por ejemplo, una fuente como Vatican News o Vatican Bat, no da una noticia como esta, no podemos confiarnos de ningún otro medio que quiera venir a decir que ha sucedido tal cosa con el Papa o que el Papa ha dicho tal cosa. Los medios confiables, por el momento, son estos. Y otros que son parte de esta estampa vaticana. Claro que sí, como Tom Ripon, Observatorio Romano, Archiprensa, todo eso, Radio Vaticano, la Televisión Vaticana, pero esas noticias en las redes sociales, cuando no tienen fuente, cuando uno no sabe quién la hizo, entonces no se le puede dar credibilidad a estas noticias falsas hasta que usted no la confirme. Ahora, si viene firmada por una agencia, si viene, pero todas esas noticias vagas que van de un lado a otro, hay que tener mucho cuidado. Exactamente. Es que también, luego de la pandemia, ha ocurrido un incremento enorme sobre las noticias falsas. O sea, siempre se están inventando para con esto poder ganar audiencia buscando público, buscando rating, o sea, buscando vistas también, todas las veces que se posteen también, eso le va a contribuir económicamente. Entonces, no confiarnos de esos medios que solamente son medios fatalistas, yo lo podría denominar de esta manera, porque están siempre buscando lo peor para presentarlo. Y bueno, pues cuando sucede algo en la iglesia, la iglesia tiene sus medios por los cuales comunicarlo, ¿verdad? O sea, Televida no puede publicar algo sin cerciorarse bien de que ciertamente, ¿verdad? Ha ocurrido un hecho en la iglesia y que la iglesia oficialmente lo ha publicado. Y también, padre, no se puede uno ir a la ligera y decir una noticia así, ¡Ay, déjame compartirla! No, no, mira a ver, mira a ver si es cierto o no es cierto. Mira a ver porque uno no puede estar compartiendo todos esos errores o todas esas falsedades, toda esa mala información, desinformación. De por sí el Papa decía recientemente que los pecados de la comunicación, la desinformación, la difamación, desacreditar también a las personas, un conjunto de cosas que no ayudan realmente en la noticia. De manera que a buscar bien las informaciones, a buscar bien las fuentes para nosotros poder también compartir y difundir cualquier noticia. Sí, así es. Yo creo que hay que ir a las fuentes para no estar nosotros también contribuyendo con falsas noticias. Hay gente que le gusta siempre postear, postear, postear y reenviar, reenviar. Dese cuenta, ciertamente, de que cuando sale una noticia oficial de la iglesia, eso va a salir por la página nuestra. ¿Verdad que sí? Oficialmente. Búscala. Otro puntito, padre, después de haber presentado esa situación que se está dando en el mundo entero, con esas falsas noticias. Reverendo, recientemente tuvieron nuestros obispos reunidos en la Casa de Convivencia María de la Alta Gracia. Gracias a Dios el presidente fue. Qué bueno que tenemos un presidente que también tome en cuenta la espiritualidad, la religión, la fe. Qué bueno que tenemos también un presidente de familia. Y que es un presidente que toma muy en cuenta estos asuntos de los parámetros de lo que dice la iglesia. Porque la iglesia también le puede marcar unos parámetros de cómo anda el país. Claro, porque a nosotros, donde quiera hay un sacerdote, donde quiera hay una persona evangelizante, un diácono, una hermana consagrada. Tú sabes los centros médicos que llevamos nosotros. Tú sabes las escuelas que llevamos. Tú sabes las parroquias también. De manera que si cualquier información de la realidad del país, de la provincia, de la capital, con la iglesia sabe, porque estamos en todas partes trabajando. Y con el pueblo, con la gente, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, ahora estuvieron reunidos. Y qué bonito, padre, cuando uno ve a todos los obispos programando, organizándose, planificando. Cuando uno ve a los obispos compartiendo. Ve a lo que hablábamos de programar ahorita, ¿verdad? ¿Eh? De lo que hablábamos de programar. Sí. Los obispos también programando. Entonces, qué bonito cuando están compartiendo entre ellos y que hacen una programación pastoral para todas nuestras diócesis. Entonces, eso fue lo que vimos y eso es lo que vamos a ver ahora en este video muy importante donde aparecen los obispos. Y además, uno se da cuenta qué hacen, cómo pasan el tiempo en reuniones, celebraciones, compartiendo entre ellos. Esos son nuestros obispos, esa es la conferencia del Episcopado Dominicano. Y vamos a ver un resumen de esa asamblea plenaria. Adelante, señor director. En los días conclusivos de la sexagésima asamblea plenaria, los obispos de la conferencia del Episcopado Dominicano continuaron evaluando el trabajo de comisiones especiales e instituciones formativas, como el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. De igual manera, los obispos recibieron la visita del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien resaltó la importancia del accionar de los obispos en sus diócesis para el buen desenvolvimiento de las diferentes provincias que las componen. Como guías espirituales, pues tienen una función sumamente importante de orientar y de guiar a nuestro pueblo por los caminos justos, de moralidad, de ética, de integridad y sobre todo también de amor y de espiritualidad. Es un papel muy importante porque ellos lo buscan en todos los sectores y no solamente de sectores sociales, sino también ellos hacen las funciones de arbitraje entre los diferentes conflictos que se presentan normalmente en los pueblos. Ellos son los árbitros y como tienen esa confianza, esa fe pública, pues evitan muchas dificultades, evitan muchos problemas, muchos conflictos. Por lo tanto, su accionar es fundamental para el buen desenvolvimiento de las diferentes provincias y de sus diócesis. También estuvieron presentes en esta 60ª Asamblea Plenaria otras instituciones gubernamentales. Recibimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y agradecía también el trabajo que la iglesia realiza en los centros colectivos de nuestro país, las orientaciones que se le dan a los internos. Eso es parte social, pero si nos vamos en el área de la salud, ¿cuántas monjas, cuántas congregaciones, también sacerdotes, laicos, comprometidos y consagrados realizan trabajo en la pastoral de salud? Quiere decir que en cada trabajo social que la iglesia realiza, acercamos el reino de Dios más a los hombres. República Dominicana, como iglesia, realmente nos sentimos más que satisfechos y podamos dar gracias a Dios porque poseemos esa colegialidad, esa unidad y ese vínculo profundo con nuestra cabeza, que es el Papa Francisco. Una iglesia que camina unido, que hace un proceso sinodal para irnos adheriendo a los nuevos tiempos. Agradecido de todos ustedes, sacerdotes, laicos, familias, comunidades, de que nos acompañan con sus oraciones y también con el trabajo pastoral cada día para que el reino de Dios se haga visible y se realice en el corazón y en el alma de todos los ciudadanos, de todas las criaturas del Señor. Continuamos orando por nuestros obispos y el trabajo de las comisiones nacionales de pastoral que a través de su servicio manifiestan la misericordia de Dios a todos nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos y hermanas, por su sintonía. Muchísimas gracias por estar ahí en este su programa Pastores con Olor Oveja. Vamos allá al último bloque, la última sección, donde vemos todas nuestras actividades, la agenda de nuestra arquidiócesis, la agenda de nuestra iglesia, también de nuestros obispos. Lo primero, padre, que te digo que del 21 al 28 tenemos el Festival de Cine Católico realizado por Multimedios, por este canal Televida. Es una iniciativa de Televida. Y este festival del 21 al 28, ¿cómo funciona? Te lo explico yo, padre. Mira, este festival consiste en que tenemos un promedio de 10 películas católicas con valores, con principios, películas de buen contenido. Y si alguna parroquia le interesa ir, pues entonces pide la boleta aquí y se le llevan todas las boletas. Y entonces puede ir por grupo, por parroquia, por familia, por comunidad a ver esas películas que tenemos nosotros en el Festival de Cine. ¿Dónde la tenemos? Mira, en el Zambil, Palacio del Cine, sobre todo, en Diamond Mall de la Circunvalación, Coral Mall, perdón. Y ahí tenemos también que pueden participar. ¿Cómo son las boletas? 300 pesos por persona, para que todo el mundo pueda ir a comer, a comer también allá. Palomita de maíz. Eso con respecto al primer aviso, el segundo. Bueno, el domingo 24 de julio vamos a tener la celebración del 60 aniversario de Radio ABC y con el tercer encuentro de la Vicaría de Santo Domingo Norte. Eso será el 24 de julio, a las 8 de la mañana, en el multiuso de Sabana Perdida. Y se iniciará con la Santa Eucaristía presidida por Monseñor José Amable Durantineo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y estará también dirigiendo el tema La Paternidad de Dios con su Pueblo, nuestro querido reverendo padre Kennedy Rodríguez, que es el director general de Multimedios Vida. Ya, déjalo ahí. Cuidar de nuestra iglesia. Entonces, felicidades. Fue en Yamasá, fue hermosa celebración. Y ahí tenemos a dos nuevos sacerdotes para nuestra iglesia. También el día 30. ¿Qué tenemos padre? El día 30. La gran peregrinación jubilar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Aigüey, va a presidir esta celebración en Igüey. Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América. Así es que a preparar su autobús. Claro que sí, todas las parroquias están invitadas. Cada parroquia prepara su autobús. Nos vemos allá a las 9 y media en el Templo San Dionisio, muy cerca de la Basílica. Y a las 10, la solemne Eucaristía, Eucaristía de Mariana, claro está, solemne Eucaristía, Mariana de la Basílica, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Están todos invitados. Si alguno quiere ir del país, no es del Arquidiócesis, puede ir. La gracia de Dios es infinita. Es para todo. Es para todo. Padre, ¿y el domingo 14 qué tenemos? El domingo 14, de agosto, sí, claro, nos visita Nuestra Señora de la Alta Gracia de Higüey y viene para acá. Va a venir, va a ser una celebración hermosa, Padre. Se habla de venir acompañada de 800 vehículos. Padre, es la segunda vez, ¿verdad? Sí. Por segunda vez traen la imagen de la Virgen a Santo Domingo. Exactamente, la que está en Higüey, ahí en la Basílica. Se va a desmontar y viene, viene Dios mediante a visitar esta capital, el distrito. Una tierra bendita, Padre. Totalmente, totalmente. De manera que eso es con motivo del centenario de la canonización de la imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia. En el 1922, el día 15 de agosto, fue coronada ahí en el Parque Independencia, la Puerta del Conde, ahí. Entonces, en el 2022, el 15 de agosto, va a cumplir 100 años de haber sido coronada. Se coronó en aquel tiempo cuando había una epidemia y ahora también hay una epidemia. De por sí, Padre, desde que se dio esa bendición por cielo, mar y tierra, comenzó a descender la pandemia. ¿Eh? La pandemia. Entonces, el día 15, Padre, el día 14 llega, hay una vigilia en la catedral. El día 15, ese es el día entonces donde vamos todos al Centro Olímpico ahí a participar de una solemne Eucaristía, a las 9 y media en el Centro Olímpico. Van a venir muchos autobuses de todas partes, de todas las dioses y padres, y va a ser una hermosa celebración, ministerio, rosario, eucaristía, transmisiones, todo un conjunto de cosas, de actividades. Tenemos para ese día la clausura del año jubilar Alta Graciano. Bueno, ¿qué más? Los niños de vida aquí, Padre, se faltaba, mira, el día 14, 14, ah no, 24, 24, domingo 24 de julio, a las 4 de la tarde, en San Bilba, van a estar todo el elenco de los niños de vida aquí, Padre. Cuánta ternura, cuántos niños compartiendo, cantando, la tía Nancy, muchísimos personajes, porque eso es una sorpresa, ¿no lo puedo decir? No se puede decir. Porque si lo digo, no será sorpresa. No, y no irían los muchachos. No irían los muchachos. Entonces. Es una maravilla, nosotros contamos, nuestro canal católico cuenta con un programa exclusivamente para niños. Sí, porque hay los niños, los niños, ¿y los niños para cuándo? Porque yo no veo casi programas para niños, ni tampoco espacios. ¿Cuándo fue que los niños fueron al Centro Olímpico? No, van los adultos, van al teteo, pero no los niños. Entonces, ahora van a poder ir los niños a San Bilba, el domingo 24, a las 4 de la tarde, todos los niños, gratuitamente, todo gratis, sus palomitas ahí tienen que comprar. Y a comer su algodón y todas sus cosas, refresquitos. Claro, y a pasarla bien. Están todos invitados. A pasarla bien en San Bilba. Padre, hemos llegado hasta el final, vamos a dar la bendición, la damos los dos juntos. Esta bendición va a todos aquellos que están medio enfermitos, aquellos que ya están pasando alguna situación dura en la vida, y a toda la familia en general. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompaña siempre. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video.